Paula me pidió que hiciéramos algo hoy, que le dejáramos un recuerdo a su hija. Su idea es comprobar que la memoria intrauterina existe y que el niño útero puede realizar funciones como el aprendizaje o la memoria a través del sonido. Entonces, yo tengo que inventar un cuento en este momento. Ella se lo contará todas las noches a su hija y ustedes podrán ver qué pasa en un blog. Yo supe que estaba embarazada 24 días. El 24 de diciembre, para Navidad, invitamos a unos amigos a la casa. Paula estaba ahí y les contamos la noticia. El 25 una amiga fue a visitarme, me llevó una plantita y lloró en mi vida. Entonces, siempre he tenido de la impresión, de mi mamá embarazada de mí, dentro de esa de esa zona. ¿La otra aguanta? ¿Qué es la oficina? La otra aguanta. ¿Qué? La otra aguanta. ¿Qué es la oficina? ¡Gracias!